En el 2003 fue escogida entre 30 niñas de distintas ciudades del país como modelo revelación por la agencia Estudio Fashion, de la que es exclusiva. Un año antes, en el 2002, participó en Miss Mundo Colombia, Miss Belleza Juvenil. En este concurso ocupó el tercer puesto. Aunque empezó a estudiar publicidad y mercadeo, prefirió dejar la carrera por un tiempo para dedicarse de lleno al modelaje. Esa también fue la razón por la que se mudó a vivir a la capital. Está estudiando en la Academia de Alfonso Ortiz, aunque no le hace mucha falta su ciudad natal. De Bogotá dice que al principio le dio muy duro no tener a su familia cerca. Ahora a su hermanita de 17 años, que también quiere ser modelo, vive con ella.